o bien la balanza de la vida y otros tienen de más Estar pobres no queremos pero nos tocó y ni modo los niños ricos felices los míos jugando el lobo hay gente con muchos lujos y yo careciendo todo La vida es una balanza donde todos los pesamos hay muchos que dan el peso pero otros que ni lo damos hay gente que vive arriba y muchos que abajo estamos Todos dicen que la muerte nos empareja un poquito pero digo que es mentira lo tengo comprobadito siempre entierro de un rico tiene que ser más bonito Se ve en la desigualdad hasta en la hora de enterrarlo lo digo y no es por hablar no estoy diciendo algo malo el rico se va a metar y el pobre caja de palo después en el cementerio otra mal desilusión las tumbas media adornadas reforman un casonón la del pobre desolada y de piedra azul motor no sé por qué mi diosito no le cambia la jugada fue a ver si siente bonito fue al ver las cosas cambiadas la balanza de la vida nunca quedó a nivel nunca quedó a nivel nada